Hola, muy buenos días. Sean ustedes muy bienvenidos a este programa que se llama Orgullo Escolar. En este ciclo escolar que se está acabando, 2013-2014, estamos presentando a nuestros alumnos para dar cuenta de la manera como ellos están desarrollando las competencias para la vida. Queremos resaltar esto. El propósito de la escuela es que los muchachos aprendan, que tengan herramientas que les ayuden a sortear los diferentes problemas que en la vida cotidiana enfrentan todos los días. Y para eso quiero presentar a dos de mis mejores amigos, los que he conocido hoy y que tengo el gusto de poder presentar. Aquí de mi lado izquierdo tengo a Alexander. Hola Alexander, por favor manda un saludo. Ponte tu micrófono y saluda. Hola. Y de este lado tengo a Fer. Hola. Hola. Ellos son, ¿de qué escuela? De la Escuela Secundaria Técnica Número 48, turno vespertino. Del turno vespertino. El día de hoy los desmañanaron. Vieran ustedes, hasta bostezábamos hace rato. Alex, ¿dónde queda tu escuela? En la Navidad. ¿La Navidad? ¿Y dónde es la Navidad? Colonia, es por la Delegación Coajimalpa. La Delegación Coajimalpa. Ok. A un favor, no me muevas así el micrófono porque me mareas. El día de hoy vamos a hablar de trastornos de la alimentación. Los chicos son de primer año. Y nos da mucho gusto recibir jóvenes. Jóvenes tan jóvenes. Porque nos va dando una idea de cómo van pasando de primero a segundo a tercero. Ya el día de ayer tuvimos aquí a chicos de tercer grado. Que ya se ven más desenvueltos, que empiezan a caminar, que toman decisiones. Y aquí tenemos a los chavos que están en primer año. Entonces vamos haciendo nuestra comparación, la evaluación de cómo vamos haciendo nuestro trabajo. El primer asunto que vamos a tratar es sobre ¿qué es un trastorno de alimentación? Un trastorno de alimentación es como caminar chueco. ¿Por qué como caminar chueco? Porque se van desviando. A ver, pármelo así, así, así. Porque se van desviando de un camino y se van para otro malo. Esa es una forma buena de plantear el asunto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí sería como caminar chueco? Sí. ¿Sí? ¿Qué sería entonces caminar derecho en alguien que no tiene un trastorno? ¿Tienes alimentación correctamente? Una alimentación correcta. ¿Cómo es una alimentación que no es correcta, Alexander? Platícamelo un poquito. Acércate al micrófono para que lo escuchemos. ¿No? No, no sé. No lo sabes. Dentro de las cosas que nosotros queremos desarrollar es también descubrir con nuestros alumnos cuando ellos distinguen que hay cosas que saben y hay cosas que no saben. Antes de entrar aquí decíamos que es muy importante saber que hay cosas que no sé. Porque entonces las cosas que no sé me ayudan a saber qué es lo que tengo que saber. Parece algo raro, pero así ocurre y es muy importante que lo subrayemos. Un trastorno de alimentación, como lo mencionaba Fer, es como caminar chueco. La gente que camina derecho, digamos, se comporta como esperan los demás que se comporten. No van de lado, pero alguien que camina raro a veces se puede estar haciendo daño. En el caso de la alimentación pasa más o menos así. Las personas que tienen una buena alimentación no solamente se comportan de la manera que uno espera que se comporten las personas. que coman su sopita, que le pongan tortilla, que le pongan frijolitos, que tengan una alimentación buena, aparte de los quelites, los nopales y todo lo demás. Pero una persona que tiene un trastorno de alimentación, haciendo esta comparación, no come bien. ¿Qué tipos de trastorno de alimentación te enseñaron en la escuela que existen? La anorexia, la obesidad y la bulimia. Platícame, Fer, ¿qué es eso de la anorexia? La anorexia es que comen muy poquito. La anorexia es que comen muy poquito. ¿Y los otros? La bulimia es que vomita a cada rato. Que vomita a cada rato. ¿Y la obesidad? Que come mucho. Que come en exceso. Muy bien. Y ya son tres formas de comportarse raro cuando se alimenta. Uno, porque come menos. Otro, porque vomita. Y otro, porque come demasiado. Entonces ya tenemos nuestro primer parámetro para poder plantearlo. El profesor, dentro de las clases, les ha dicho, mencionaba yo como hace rato en nuestra preparación, es como un checklist, una lista de verificación. A ver, Fer, ¿cómo puedes identificar a una persona que sufre de anorexia? Que empiezan a enflaquecer. Ok. Primer dato. Es una persona que empieza a adelgazar demasiado. Sale. ¿Cuál es la siguiente? Que se empiezan a salir manchas. Le empiezan a salir manchas. ¿En dónde? En la cara. Le salen manchas en la cara. ¿Cuál es la siguiente característica? Que sus huesos ya no tienen tanta fortaleza para enfrentar a un virus. Sus huesos son débiles. Es muy fácil que ellos se puedan quebrar un huesito. ¿Sí? Ok. ¿Cuál otra característica crees que tengan? Los dientes. Los dientes. ¿Qué pasa con los dientes? Se le empiezan a caer. Se le empiezan a caer los dientes. Entonces, y ahora, Fer, dime una cosa. No, tú eres Fer, tú eres Alexander. El profesor les ha dicho, cuando ustedes vean estas características en una persona, los pueden identificar. Pero, ¿qué pasa si eso te está ocurriendo a ti? A ver, acércate al micrófono. ¿Eh? No, ¿qué? No sabes qué pasaría. ¿Qué pasaría si tú lo ves que le está pasando a Alexander? Le daría consejos, le ayudaría a fortalecerse. Le darías consejos, le ayudarías a fortalecerse. Y entonces ya tenemos que nuestros alumnos pueden identificar las características de alguien que padece un trastorno de alimentación. Y ahí es donde vamos nosotros empatando la situación. ¿Me habías dicho de la bulimia? ¿Qué característica tiene la bulimia? Que vomita. Que vomita. Antes de vomitar, obviamente te tienes que haber metido la comida. Y los que sufren de bulimia lo hacen de una manera particular. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se mete en la comida? ¿Tranquilos o así, como desesperados? Desesperados. Eso se llama atracón. Pero no es un atracón de alguien viene y que te atraca. Saca la lana. No. Se mete en la comida con desesperación. ¿Y después? Lo sacan. Lo sacan. Vomitan. ¿Cómo se provoca el vomito? Se meten los dedos en la boca o toman la sangre. Se moten los dedos en la boca. Y eso les provoca otra serie de problemas. ¿Cuáles son esos problemas que están aquí? Los consejos. No, no, no. Eso es cuando le quieres ayudar a alguien. ¿Qué problemas te provoca cuando te sacas la comida con vómito? El ácido gástrico te empieza a quemar todos tus dientes. El ácido gástrico te quema los dientes. ¿Y qué te hace en la boca? Te la destruye. Te destruye la boca. ¿No? Y entonces ya tienen ahí su otra lista de verificación. Bulimia. Es un trastorno alimenticio caracterizado ¿por qué? Por personas que se dan a tracones y después lo aumentan. ¿Y las consecuencias de eso son? Que se empiezan a destruir su boca. Empiezan a destruirse su boca y todo lo demás. Ahora, quiero preguntarles, esos problemas de alimentación, ¿qué se los provoca? Por malos consejos. Malos consejos. ¿A usted les han dado malos consejos? No. ¿No? ¿Les han dicho que coman bien? Sí. Pero los malos consejos, ¿los ven todos los días o se los dicen a alguna persona especial o de dónde vienen esos malos consejos? Por los amigos. Los malos consejos pueden venir de los amigos, que probablemente ellos tengan otros malos consejos atrás, pero también por otros lugares nos llegan esos malos consejos. En la calle. En la calle. Yo quiero llamar la atención sobre esto, sobre los medios de comunicación. Es muy importante cuando vemos que hay los problemas de trastornos de alimentación que están influenciados, que están influenciados por la imagen que tienen las personas en la tele, en la radio, en los carteles, en las películas. ¿Cómo es una muchacha bonita? Tiene cintura. Tiene cinturita. ¿Qué más? Cara bonita. Tiene cara bonita. ¿Qué más? Está delgadita, está alta, es güerita y yo quiero que me la presenten. Eso es lo que la haría más bonita, ¿apoco no? Sí. Pero la verdad, muchachos, ¿quiénes de las personas que ustedes conocen tienen esas cualidades? ¿No? ¿Y ustedes qué creen? ¿A qué se deba? ¿A que los que están mal son las muchachas de adeveras o las muchachas de las teles? ¿De las teles? Sí, ¿tú crees eso? ¿Por qué? Se hacen operaciones. Se hacen operaciones, ¿qué más hacen esas muchachas para verse así? Empiezan a tomar medicamentos. Toman medicamentos. Se inyectan. Se inyectan, es decir, son estereotipos, ¿verdad? Y nosotros cuando queremos tener ese tipo de estereotipos, nos enfrentamos a diferentes situaciones que no podemos resolver. Para empezar, porque somos más bien morenitos, no somos tan altos. Algunos de nosotros más bien rellenitos. Y no por eso estamos enfermos y tampoco tenemos por qué estar feos. Pero las muchachas y los muchachos que sufren estos trastornos tienen una serie de conflictos internos que ustedes también me los platicaron antes de iniciar el trabajo. ¿Cuáles son esos conflictos internos que tienen las personas que sufren trastornos de alimentación? Algún problema familiar. Exacto. Hay personas que tienen problemas familiares. ¿Qué sentimientos están asociados? ¿Por consejos malos? Por consejos malos. Consejos malos. ¿Y qué sienten esas personas? Se sienten insultadas. Se sienten insultadas, sienten tristeza. ¿Tú crees que sienten angustia? Sí. Sienten mucha angustia y tienen problemas de autoestima. No se quieren mucho. Y lo que uno tiene que hacer, pensando otra vez que a Alexander le empieza a pasar que tiene problemas de anorexia. ¿Tú qué tienes que ayudar a él? Sí. A resolver su autoestima, entre otras cosas. ¿Verdad? Sí. Bien. Aquí vamos construyendo con nuestros alumnos esas experiencias que les ayudan a salir al mundo. Como están un poquito tímidos, vamos a darle paso a los que van a platicar con nosotros en el chat. Así es, mi querido César, excelente estrategia para el trabajo con los alumnos. Es muy importante que nosotros sepamos indagar en los conocimientos previos de los chicos antes de comenzar una actividad. Y bueno, quiero saludar a la Escuela Secundaria Técnica Número 69, Geli está por ahí, Esaú en la 113, Sergio de la 22, Galicia de la 26, la Técnica 56 y Martín de la 92. Les están enviando muchos saludos. La Técnica 85 se acaba de retirar, pero les mandan saludos del 0A. Y tenemos más saludos de la 56, dicen que es muy importante el tema, felicidades a los alumnos. Acaba de llegar Lucy de la Técnica 101. Hola, Lucy. Bienvenida, Lucy. Y bueno, pues felicitamos a nuestros chicos por esta participación. Sabemos que la tele y las cámaras nos apanican de repente, ¿verdad? Sí. Pero están haciendo un excelente trabajo. Les voy a platicar una cosa, cuando yo empecé a trabajar en esto, siempre estaba en el lugar donde Susana ahorita está sentada. Y el día que me bucearon aquí, yo no podía ni... Ba, 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 balbuceaba. Las cámaras imponen, y eso hay que dimensionarlo, lo que están haciendo nuestros alumnos aquí, nuestros amigos aquí, es muy importante. Están desarrollándose, están aprendiendo a expresar sus ideas. Es un poco difícil porque a veces hasta los que se supone que podemos hablar, nos atoramos. Vamos a regresar con la idea de los trastornos de alimentación. Habíamos dicho que un trastorno de alimentación es como caminar chueco. Y veíamos las características más importantes de dos de los trastornos de alimentación que son importantes mencionar. La anorexia y la bulimia. Ya vimos cómo podemos identificarlos. Lo siguiente es averiguar de dónde vienen esas influencias. El siguiente asunto que tenemos que resolver es... Ya identificados las características de los trastornos alimenticios, las influencias que vienen, cómo prevenirlo. ¿Cómo prevendrían ustedes que a ustedes mismos o a las personas que están cerca de ustedes no les pase nada de lo que están oyendo? ¿Cómo le harías? A ver... No escucharlos. ¿No escucharlos? Los malos consejos. Ok. Esa es una buena opción. Pero sin embargo, los malos consejos están allí. Están en la tele, están en la radio, están en el cine. ¿Enfrentarlos? Enfrentarlos. Fer acaba de darme la palabra. Hay que enfrentarlos. Las cosas están allí. No podemos no verlas o ignorarlas. Tenemos que saber identificarlas, confrontarlas y resolverlas. Ahora, Alex, dime, ¿cómo resolverías el asunto de que las muchachas no son Barbies? Son muchachas. De que los jóvenes no son modelos de William Levy como todos quisiéramos ser, como yo, por ejemplo. No. Yo tengo otras características. ¿Por qué tendríamos que empezar? Por alimentarte adecuadamente. Alimentarte adecuadamente, sí. ¿Qué más? No. ¿No tienes idea? No. Bueno, les voy a dar un tip. Aceptarse como son. En principio, darse cuenta que no tenemos una estatura promedio de 1.78 o 1.85. Eso no es para una estatura promedio. A eso me refiero. No es una estatura promedio. De nosotros. Nosotros no. Nuestra estatura es otra. Vamos del 1.50 para arriba a unos 10, para abajo unos hasta 20. Somos gente pequeña. Pero grande. Somos morenos y de tallas más bien robustas. Nuestra belleza no está por afuera. Nuestra fortaleza está en la capacidad que tengamos de enfrentar. Somos bellos de forma diferente. Enfatiza Susana. Sí, claro. Nuestra belleza no está afuera. Nada más. Porque guapos sí somos. ¿No? La importante es que nosotros tengamos la habilidad de enfrentar esas circunstancias. ¿Sale? Entonces, quiero felicitar a mis dos amigos que hoy nos visitaron. Como los ven, son de primer grado. Están descubriendo la vida de la secundaria. Y quiero que por eso se me ayuden a darle un aplauso a ellos. Para cerrar, para cerrar. Me gustaría que ellos me dijeran a quién quieren saludar de su escuela. Alex. Yo saludo a Ernesto, a León y a Leonardo y Toño. A Leonardo y Toño. ¿Y tú a quién saludas? Ernesto, Alexander, Moisés, Leonardo, Adolfo y Toño. Muy bien. Creo que son la misma palomilla todos. Bueno, pues esto es, esto fue Orgullo Escolar. Un programa que está dedicado a dar cuenta de lo que nuestras escuelas están haciendo con nuestros alumnos. No somos demasiado ambiciosos, pero sí somos concretos. Estamos desarrollando en nuestros alumnos competencias para que se enfrenten a la vida de todos los días. Y eso es el valor fundamental de secundarias técnicas en el Distrito Federal. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente programa. Ayúdenme. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!